La embarazada Bella está teniendo un día normal. ¿Pero qué es esto? ¿Una araña? ¿Me mordió? ¡No puede ser! ¿Ahora soy una superhéroe? ¿Nada mal? Las mamás heroínas se encuentran en una tienda. ¿Quién se quedará con el último frasco de comida para bebés? Lo vi primero, por lo tanto es mío. La próxima generación de superhéroes se une a la batalla. De todos modos, me gusta más la comida para gatos. ¿Cuánto cuestan los pañales? ¡Guau! ¿Por qué tan caros? Tengo una idea mejor. ¡Más telarañas aquí! ¡Genial! Un pañal tejido por mamá con amor es lo mejor. Mi bolso con lo esencial está listo. Solo tengo que conseguir pañales y unos biberones. Cariño, dame el bebé. Vamos a dar un paseo. ¡Uf! Finalmente estaré tranquilo. Mi bebé necesita leche tibia. ¡Sabe increíble! Probaré un poco más. Solo un poco más. ¡No puedo parar! Después de un buen almuerzo, necesito una siesta. ¡Oh, gatos! ¿Qué le doy de comer al bebé? Hay fila para el consultorio del médico como siempre. Es demasiado larga. Usaré mi superpoder. ¡Ve la secuela por el techo! ¡Es mi turno! ¡Eso fue grosero! ¡Ridícula! ¡Esto es un robo! ¡Dame tu dinero! ¡No es una broma! ¡Alarma! ¿Qué? ¡Un robo! ¡Voy volando! ¡Oh! ¡Quiero decir, caminando! ¡Uf! Finalmente estoy aquí. ¡Sí! ¡Estoy a salvo! Ladrones, no es su día de suerte. ¡Oh, este bulto es tan pesado! ¡No deberías estar trabajando! ¡Deja que te ayude! ¡Lo haremos nosotros mismos! ¡Cáete! ¡No te agaches! ¡Es difícil para ti! ¡Puedo arrestarlos! ¡Llame al 911! ¡Podemos esperar! ¡Estos ladrones son muy educados! ¡Trabajar con ellos es muy agradable! ¡Mi bebé duerme tan bien! ¡Pero el olor no es dulce! ¡Mamá te va a cambiar el pañal! ¡Oh! ¡Y lo enterrará en una caja de arena! ¡Todo listo, cariño! ¡Practicaré con una muñeca antes de que llegue mi bebé! ¿Te gustaría dormir? ¿Jugar? ¿Comer? ¡Empecemos nuestra clase! ¡Observa atentamente! ¡Esta es una técnica para disparar con los ojos! ¡Mi arma distintiva! ¡Tú también puedes aprenderlo fácilmente! ¡Buena niña! ¡De tal madre, tal hija! ¡Y ahora es la hora de dormir! ¡Aquí están los juguetes! ¡Escojamos el mejor! ¡No, no! ¡Dinamita de juguete! ¡Y un minibate! ¡Perfecto! ¡Nos llevamos esto! ¡Tomen el dinero! ¡No me hagan daño! ¡Están nerviosos! ¡Los juguetes lo asustan! ¡Quédate con el cambio! ¡Uf! ¡Se han ido! ¡Mira eso! ¿Ves esta señal? ¡Tenemos que comprarlo! ¡De ninguna manera! ¡Este es asombroso! ¡Una señal de calidad! ¿Quién está haciendo ruido? ¡No hay necesidad de pelear! ¡Tengo otra opción que les gustará! ¡Miren! ¡Lleven este! ¡No se arrepentirán! ¡Vaya! ¡Me gusta! ¡Lo llevaremos! ¡Mi bebé tiene hambre! ¡Cariño! ¿Plátanos? ¡Son sabrosos y saludables! ¡No! ¡No quiero! ¿Galletas? ¡Estas son sabrosas! ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Una mosca! ¡Deliciosa! ¡Ya veo! ¡Es la temporada de caza de moscas! ¡Solo necesito el cebo adecuado! ¡Mosca! ¡Te estoy esperando! ¡Allí está! ¡Prepárate para pelear! ¡No te irás lejos de mí! ¡Buen provecho, cariño! ¡El bebé no se dormirá sin importar lo que haga! ¡Cariño! ¿Puedes dormirla? ¡Bien! ¡Intentémoslo! ¡Escudo! ¡Ayúdame! ¡Acuesta al bebé! ¡Adiós! ¡Funcionó! ¡Ups! ¡No puedo alcanzarlos! ¡Cariño! ¡Sí, cariño! ¡Alcánzame las galletas! ¡Puedes usar tu telaraña! ¡Cómo pude olvidarme de eso! ¡Gracias! ¡Tengo que trabajar! ¡Diviértete! ¡Nos vemos! ¡Lo dejé caer de nuevo! ¡Telaraña, ayúdame! ¡Son tan útiles! ¡No! ¡No quiero galletas! ¡Gracias por su compra! ¡Hola! ¿Aceptan bananas como pago? ¡Están frescas y maduras! ¡Bonitos plátanos! ¡Los acepto! ¡Fue un placer hacer negocios con usted! ¿Telarañas? ¡Hola, cariño! ¡Estoy muerta de aburrimiento! ¡Piensa en algo! ¿Qué tal esto? ¡Eres el mejor! ¡Tengo hambre! ¿Qué puedo comer? ¿Qué pasa si golpeo más fuerte? ¡Un plato lleno de yeso delicioso está listo! ¡Qué bueno! ¡Creo que mi bebé necesita calcio! ¡Me encanta este color! ¡Me gusta este! ¿Cuál deberíamos comprar? ¿Chica o chico? ¡Déjame pensar! ¡Echemos un vistazo al futuro! ¡Hija, repite después de mí! ¡Llevamos rosados! ¡Hola! ¡Hola! ¡Acuéstate y relájate! ¡Vas a sentir un poco de frío! ¡Listo! ¡Ahora echemos un vistazo a la pantalla! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¿Todo está bien? ¡Sí! ¡Todo está bien! ¿Te gustaría ver? ¡Ay! ¡Es tan esponjoso! ¡Y tan lindo! ¿Es un gatito? ¿Eres feliz? ¡Estoy muy feliz! ¡Se parece a ti! ¡Son una hermosa pareja! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué super mamá te gustó más. Además, suscríbete al canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de WooHoo Goa Motion. ¡Suscríbete al canal!